Probablemente ya te hayas enterado. Apple acaba de lanzar su inteligencia artificial. Apple Intelligence. Ah, y... En vídeos anteriores hemos podido ver todo lo que han incluido en los nuevos sistemas operativos. iOS 18, iPadOS 18 y MacOS Sequoia, entre otros. Y como te comenté, Apple Intelligence va a estar integrado al 100% con ellos. Así que podemos decir que esa es la gran novedad. Pero no es tan bonito todo como parece. Así que vamos a hablar sobre ello. Básicamente, esta inteligencia artificial va a usar la potencia de los chips de Apple para entender lo que dices y haces. Y luego ya, pues ayudarte a simplificar y agilizar tus tareas diarias. Eso quiere decir que hay una parte positiva y una negativa. La parte positiva, pues que había muchísimos rumores de que todo esto solo funcionaría con el chip M4. Y por lo tanto, todos aquellos usuarios como yo, que habíamos adquirido un dispositivo con chip M1, 2 o 3, ya no serían compatibles y nos harían renovar todo nuestro equipo. Pues eso no es así. Primero de todo, porque ese chip M4 no se ha presentado de momento para Mac. Y segundo, que han dejado muy claro que esto va a ser compatible desde cualquier chip que tenga M, M1, M2, M3 y M4. Pero hay una cosa que es obvia y es que cuanto mejor sea el procesador, mejor rendimiento tendrás. Y por lo tanto, todas estas funcionalidades tal vez vayan mucho más ágiles. ¿La parte negativa? Pues esto la verdad es que me duele bastante decirlo. La encontramos en los iPhone. Y es que para todos aquellos que me preguntáis, Judith, tengo el iPhone 13, el 14 Pro, el 15 básico. ¿Debería ahora actualizarme al iPhone 16 ahora cuando salga en septiembre? Pues la respuesta ya no está tan clara. Y es que, sinceramente, si quieres Apple Intelligence, esta inteligencia artificial aplicada en iOS 18, sí, vas a tener que actualizártelo. Ya que necesitarás un iPhone 15 Pro hacia arriba. Vaya, los nuevos modelos o el 15 Pro o 15 Pro Max. Vamos a hablar de esto en otro vídeo. Voy a intentar aclararlo lo mejor que pueda. Y va a ser el siguiente vídeo. Así que suscríbete, por fin, para no perderte ese vídeo si realmente te interesa este tema. Y voy a intentar ayudarte a entender un poquito toda esta movida para realmente si te renta comprar el iPhone 16 de cara a septiembre o esperar un poquito más. Así que, como digo, para no enrollarme mucho, lo dejamos para el siguiente vídeo que literal lo tendréis mañana mismo. Pero, Judith, ¿por qué hablas en futuro si realmente ahora ya tenemos una beta y la podemos instalar? Primero, yo ya sabéis que estoy en contra de las betas, lo diré en todos los vídeos. Y yo no os voy a recomendar a nadie que se ponga ninguna beta. Para que lo sepáis, yo no lo pienso hacer hasta septiembre. Pero dejando todo esto aparte, siguiendo con el tema que veis en el título del vídeo, nos hemos emocionado bastante. Y es que esta inteligencia artificial, la IA de Apple, Apple Intelligence, va a estar disponible en otoño, en la beta que salga de otoño, pero solo en Estados Unidos. Es decir, en inglés americano. Por lo tanto, para poder acceder a ello, vas a tener que tener Siri y obviamente tu dispositivo en inglés. Poco a poco, a lo largo del siguiente año, lo que han comentado es que irá llegando a los diferentes países y, por lo tanto, en los diferentes idiomas. Así que, repito, si pensabas ponerte ya la beta para probar la inteligencia artificial, que sepas que no está, o sea, no está disponible. Pero si dices, mira, espero a otoño y me la pongo, pues que sepas que no va a ser tan sencillo porque vas a tener que poner todo tu dispositivo en inglés. Pero tengo una buena noticia y es que todo esto es gratis. Ahora que ya tienes un poquito el contexto de cuándo va a estar y para quiénes va a estar, vamos a centrarnos en qué es. Por decirlo de alguna manera, es tener una inteligencia artificial dentro de nuestro dispositivo. En nuestro caso, vamos a decir el iPhone. Y por lo tanto, nos va a ayudar a generar palabras, imágenes, puede incluso reescribir, revisar, resumir texto en prácticamente cualquier aplicación, ya sea nativa o de terceros. Y lo mejor es que, como hemos visto en otros vídeos, va a entender tu contexto personal y puede adaptarse a tus necesidades específicas. Por lo tanto, para que nos entendamos, es como tener un asistente personal mega inteligente dentro de tus dispositivos de uso diario, pues el iPhone, el iPad o el MacBook. Lo cual, imagina lo útil que puede llegar a ser eso. Puede que ahora te estés preguntando, vale, Judith, pero si esto es el asistente de Apple, ¿dónde queda Siri? O sea, ¿qué pasa con Siri? Pues no te preocupes porque a Siri la han actualizado para bien. Siri ahora se va a volver mucho más integrada y contextual gracias a esta inteligencia de Apple, ¿vale? Lo que van a hacer es unificarlas. Obviamente, con la actualización de iOS 18 y el resto, Siri ya está mejorada y encontramos todas esas mejoras que, obviamente, he mencionado en los vídeos anteriores. Pero, centrándonos con esta integración de Apple Intelligence, ahora va a ser la bomba. Ahora va a tener un lenguaje mucho más natural y ha sido optimizada para que sea mucho más fluida y capaz de entender mejor, como decimos, el contexto para personalizar sus respuestas y simplificar las tareas que hagas tú cada día. Por ejemplo, en caso de que te trabes o cualquier cosa no va a hacer, no te he entendido, sino que va a poder mantener un hilo de una conversación, como digo, mucho más natural. Y, por supuesto, tener conversaciones con ella de una forma contextual para que entienda lo que le estás preguntando según lo que le habías preguntado antes. Además, también vamos a poder comunicarnos con Siri de forma hablada, como también escrita. Y quiero pararme aquí, cogemos esto de de forma escrita. Ahora te cuento un poquito sobre el chat GPT. Déjame acabar el tema de Siri, que me queda, nada, un par de cositas que necesito que sepas. Y es que ahora Siri comprende el contenido de pantalla. Por lo tanto, va a poder identificar e interactuar con él en más aplicaciones. Eso quiere decir, por ejemplo, en este caso que nos pusieron, si un usuario recibe una dirección en mensajes, puedes pedirle a Siri que la añada directamente a esa tarjeta de contacto que tengas. Así que sí, gracias a Apple Intelligence, ahora Siri adquiere nuevas capacidades en aplicaciones de Apple como también de terceros, ¿eh? Recuerda eso. Hablemos entonces de esta integración de chat GPT más Apple. ¿Qué va a pasar por aquí? Que también te digo una cosa, si a estas alturas no te suena esto de chat GPT, vamos muy mal. Integramos chat GPT, todo lo bueno de chat GPT 4, esa inteligencia dentro de nuestro dispositivo. Por lo tanto, sí que va a poder interpretar tanto imágenes como documentos sin necesidad de cambiar de herramienta, ni instalar ninguna cosa, ni ponernos la aplicación de chat GPT, ni nada. Lo que sí, ojito, nos han dejado muy claro el tema de la privacidad. Han hecho muchísimo remarque en esto y es importante que lo comentemos. Cuando tú quieras acceder a este servicio de chat GPT, vas a tener que confirmar que quieres enviar esas preguntas a chat GPT. Y entonces ya luego Siri es quien ofrecerá directamente las respuestas. Pero tienes que confirmarlo, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Perdón, soy la Judith de la edición y me he dado cuenta que ni yo misma lo sé explicar y creo que no he entendido realmente lo que quería explicar. Así que si no te importa, lo intento aclarar de otra manera. Vale, pues por una parte tenemos Apple Intelligence, es decir, la inteligencia de Apple. Y por otra parte tenemos chat GPT 4.0, que es la versión que nos han confirmado que llevará. Aunque las dos sean inteligencias artificiales, son distintas. Apple Intelligence, por temas de privacidad, trabaja todo de forma interna, de forma local y de esta manera evitamos que toda esta información pase por servidores. Má o menos. Lo siento, es lo mejor que sé explicarlo. Por otra parte tenemos chat GPT. OpenAI, que es la empresa que ha desarrollado chat GPT, pues tiene sus propias políticas de privacidad. Y por lo tanto deberíamos imaginarnos como que Siri y chat GPT son dos amigas. Cuando tú te dirijas a tu dispositivo, por ejemplo el iPhone, y necesites pedirle alguna cosa a la inteligencia artificial, te responderá Siri. Porque es lo que está realmente integrado dentro de tu iPhone. Pero chat GPT 4.0 también está ahí dentro. Obviamente de forma gratuita. Si cuando estés hablando con Siri, se da cuenta que no es capaz de responderte a aquello que le estás pidiendo. Por ponerte un ejemplo un poco tonto, imagínate, te estás montando tu propio outfit y dices, vale, no sé con qué podríamos combinar este top rojo. Pues en estos casos tal vez Siri te dice, mira tía, yo no te puedo ayudar. Pero tengo una amiga que tal vez sí. Y aquí sí es donde encontramos estos casos en los que de repente aparecerá como una burbujita donde tú deberás seleccionar si quieres o no que chat GPT solucione ese problema que tú estás teniendo. Pero en caso de que tú no te fíes, no confíes en chat GPT, en sus políticas ni nada, puedes rechazarlo sin problema. Creo sinceramente que ahora se ha entendido muchísimo mejor. Podemos seguir con el vídeo. ¿Y qué pasa si tú, por ejemplo, ya estás pagando chat GPT? ¿Se puede vincular la cuenta o qué pasa? Pues bueno, aquí es donde entra el tema de la privacidad que te he dicho que era importante comentar. Y es que, sobre todo, quieren que quede todo de una forma interna, ¿vale? Que no haya nubes de por medio. Toda la privacidad se va a quedar dentro de tu dispositivo. Por eso tienes que confirmar que chat GPT te puede ayudar a hacer ciertas cosas. Y también por eso es necesario ese chip más potente, del cual, como digo, hablaremos en el siguiente vídeo. OpenAI no va a guardar esas peticiones que le vayáis a hacer a la inteligencia artificial. Pero si tú decides vincular tu cuenta con chat GPT, ahí sí que se van a aplicar las políticas de uso de datos de chat GPT. Pero que no hace falta ni que lo vincules, ni que te creas una cuenta, ni nada. Y por lo tanto, va a ser un uso privado. La versión de chat GPT que va a llegar va a ser la 4O. No vas a tener que crear ninguna cuenta y sí vas a tener acceso a todo de forma gratuita. Quienes paguéis la suscripción de chat GPT os vais a poder beneficiar de las actualizaciones de chat GPT. Es decir, que tú te vienes de base el chat GPT 4O, pero si de repente se actualiza al 5I, pues se van a actualizar también dentro de tu iPhone. ¿Por qué? Porque estás pagando chat GPT. ¿Lo entendéis, no? Todo esto que te he contado era totalmente necesario explicártelo de esta manera para que sobre todo entendáis qué es esto de Apple Intelligence y cómo se va a incorporar dentro de nuestro dispositivo. Pero vamos a hablar de los usos reales, de lo que venimos a hablar aquí en el canal y de cómo vamos a poder sacarle provecho a esta inteligencia artificial en un uso real cotidiano. Que a lo mejor yo, como Judith, sí que utilizo la IA todos los días desde hace ya un año y ya forma parte de mi flujo de trabajo, pero a lo mejor mi cuñada, y esto es verídico, no la utiliza. Por lo tanto, vamos a ver cómo va a influenciar esta inteligencia artificial, Apple Intelligence, dentro de las aplicaciones que sí que utilizamos cada día para que veáis cómo va a funcionar en, como digo, casos reales. Y es que recordad que ahí está la gracia, que como está integrado dentro, pues es que lo vais a poder utilizar en principio de una forma fácil y que os sea útil todos los días. Y es que como ya vimos en los anteriores vídeos, ha habido una actualización en la aplicación Mail, sobre todo estética, y sobre todo también en cuanto a la organización para que nos sea mucho más fácil ubicar ciertos mails. Pues aquí es donde aparece la nueva sección Priority. Y es que esta sección va a aparecer en la parte superior de la bandeja de entrada y va a mostrar los emails más urgentes, invitaciones para ese mismo día o incluso, por ejemplo, tarjetas de embarque. En la bandeja de entrada, en lugar de una vista previa de las primeras líneas del email, vamos a poder ver un resumen sin necesidad de abrirlo. Y es que, por ejemplo, yo en mis días, como suelo utilizar la inteligencia artificial, es para que me ayude a traducir y sobre todo a redactar de forma más correcta a la hora de tratar con clientes, por ejemplo. Pues todo esto lo vamos a tener en nuestro propio iPhone. Y es que no solamente te va a ayudar en esa redacción, sino que, ojito, te va a sugerir respuestas. Pero respuestas inteligentes, no lo típico. Otra cosa nueva que encontramos son los emojis. No teníamos suficiente con los nombres de emojis y memojis, sino que ahora entramos con los genmojis. Vamos a hablar sobre ellos. Vamos a poder crear directamente nuestros propios emojis para expresarnos. Y estos emojis creados por nosotros se llaman genmojis. Vas a poder utilizar la inteligencia artificial para describir aquello que necesites crear. Como cuando haces el prompt para crear una imagen en chat GPT, pues lo mismo, pero con emojis. Puedes utilizar incluso fotos de personas para poder crear emojis personalizados. No solo personalizados, Judith, personificados. ¿Y dónde vamos a poder utilizar estos genmojis? Esto lo vamos a poder ver en cualquier aplicación donde tengamos teclado, ya que van a estar en ese apartado más de stickers. Por lo tanto, vamos a poder enviarlo como respuestas directas en mensajes, tanto en Instagram, WhatsApp, donde estés, como también compartirlo de forma en sticker, por ejemplo, en las historias de Instagram. Y también como reacción en los tabbacks que comentábamos en vídeos anteriores, que son esas reacciones en la aplicación mensajes. Si no has visto el primer vídeo de esta serie de vídeos, te lo dejo por aquí en tarjetita que estará saliendo ahora, ¿vale? Me dirijo directamente a mi cuñada. Esta funcionalidad está hecha para ti y para todas aquellas personas que tenemos miles de aplicaciones de fotos para poder borrar personas y cosas que no nos gustan de las fotos. Porque todo esto ahora está integrado dentro de la aplicación Fotos gracias a esta inteligencia artificial. Y como pasa con Google Fotos, vamos a poder seleccionar todo aquello que no queramos en la foto y por arte de magia, desaparecerá. También han incluido otras mejoras en la aplicación de fotos dentro de esto de inteligencia artificial y es que, por ejemplo, podemos pedirle a Siri directamente pues que nos busque fotos concretas. Vamos con un tema que me gusta mucho tratar aquí en el canal y son las notificaciones. Como sabéis, ahora tenemos una opción, ahora literalmente en iOS 17, tenemos una opción que se llama resumen donde al final del día o al principio del día te hace un resumen de las notificaciones que tú creas importantes, hayas marcado como prioritarias de alguna manera, para que estés al día en caso de que no tengas activadas las notificaciones como me pasa a mí. Pues esto ahora lo han llevado a otro nivel. Ahora en la pantalla de bloqueo van a aparecer como un grupo de notificaciones para destacar aquello que sea urgente. Y es que habrá un nuevo modo de concentración. Se va a llamar algo así como reducir interrupciones y esto va a mostrar únicamente las notificaciones que puedan requerir tu atención inmediata. Un mensaje para recoger a tus hijos del cole o el médico o cosas así. Todos sabemos lo primero que voy a hacer yo cuando tengamos la inteligencia artificial. Algo también que hemos pedido mucho y que por ejemplo el Google Pixel lo tiene y nosotros en casa pues le damos uso son las transcripciones de audio. Y la verdad es que han incluido encima una mejora a esto que yo creo que puede ser muy útil para trabajos grupales de la uni o incluso reuniones en empresas. Ahora la aplicación notas y la aplicación teléfono van a tener esta posibilidad de poder grabar, transcribir y resumir en el audio. Cuando tú estés llamando a alguien puedes iniciar una grabación. Todos los participantes de esa llamada van a recibir una notificación y si aceptan se podrá grabar. Entonces cuando finaliza la llamada ¿qué va a pasar? Pues que Apple Intelligence va a hacer un resumen de todo lo que hayáis hablado para recapitular los puntos más importantes. Y bueno obviamente si estás al día con el tema de la inteligencia artificial sabrás que yo creo que la que más se usa aparte de ayudarte a escribir es la generación de imágenes con inteligencia artificial. Esto lo hemos visto sobre todo en redes sociales y obviamente va a estar incorporado también dentro de tu iPhone. Vamos a tener una nueva aplicación que se llama Image Playground y ahí es donde vamos a poder crear imágenes en cuestión literal de segundos como pasa con cualquier otra inteligente artificial dedicada a imagen. En este caso vamos a poder elegir diferentes estilos tanto animación ilustración o sketch. Todo apunta por lo que se ha mostrado al menos de momento que no va a haber imagen realista y obviamente esta funcionalidad va a estar integrada en otras aplicaciones como mensajes. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues como veis en pantalla vamos a poder elegir entre una serie de conceptos pues por temas disfraces accesorios lugares escribimos la descripción como si fuera un prompt de chat GPT si quieres incluso de hecho puedes elegir alguien de tu fototeca para poder incluir la persona en esa imagen o si no como he dicho pues puedes elegir el estilo que tú prefieras una vez hecho esto nada se te genera directamente una imagen hecha con inteligencia artificial en la keynote nos pusieron un ejemplo de si querías felicitar a tu madre o a un amigo pues puedes crearle una imagen personalizada pues con globitos y todo eso como veis en el vídeo pero realmente esto yo lo veo super guay para poder crear literalmente imágenes para nuestras presentaciones o incluso redes sociales y bueno llegamos ya al final del vídeo con lo que te he dicho al principio que era como muy importante y que nos habían dejado muy claro y es la privacidad uno de los pilares básicos de la inteligencia de Apple es el procesamiento en el propio dispositivo lo que te he dicho antes no pasa por nubes no pasa por fuera de nada se queda todo de forma interna en tu dispositivo y para poder hacer que todo esto se ejecute de forma interna necesita un procesador alto para todo esto han presentado a mí esto se me va un poco de las manos yo te lo cuento tal cual han presentado un nuevo modelo que es esto que habéis escrito en pantalla para que tengamos muchísima más seguridad y privacidad básicamente nos comentan que la inteligencia es capaz de adaptar y ampliar su capacidad computacional y recurrir a modelos de mayor tamaño basados en servidores para dar respuesta a peticiones más complejas estos modelos se ejecutan en servidores impulsados por los chips de Apple sentando las bases que permiten a Apple asegurar que estos datos nunca sean almacenados o compartidos ya os digo que esto a mí se me escapa de las manos no tengo yo mucha idea lo he leído literalmente pero necesitaba comentaroslo ahora sí que sí hemos finalizado este vídeo de verdad espero que te haya servido te haya quedado todo muy claro ahora ya tienes unos conocimientos al menos los mismos que tengo yo sobre esta inteligencia de Apple y por supuesto si me he dejado cualquier cosa que consideres necesario que se sepa déjamelo en los comentarios sea bueno o sea malo dime en comentarios aparte de si me he dejado alguna cosa qué es lo que más te ha llamado la atención y para qué lo vas a utilizar tú y te dejo por aquí este vídeo que a lo mejor no has visto y también puede parecerte interesante nos vemos literalmente mañana con el próximo vídeo chao